¿Buscas juegos digitales más baratos? Yo y 6 millones de personas más ¿Ya hemos ahorrado platita en Eneba? Descarga su app o entra en la web Ya disponible en Latinoamérica Comprá tus juegos más baratos que en Steam Link en la descripción No sea longe Dale like Y comparte Y la campanita Tarda Uh 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 Uhhh no tenía turbo Para subir we Ya déjole Estamos más caliente ahora Caliente Nu es caliente Ya Te juego como el pico we Ya pero ahora estoy bien 5 segundo que no se venga para atrás nomas la wea ¡Listo! ¡Vamos, huevón! Buena, huevón Buena partida, buena partida Estuvo intensa, siento ¿Qué vamos? Platino 3, división 4 Algún día llegaremos a diamantes Nunca ¿Cuántos confiaron? ¡Oh, my God! Ay, 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 a ver ¿Cómo quedamos? ¿Y? 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 Todavía estamos en 4 No nos subió, huevón ¡Qué puta! La última ¡Lastone! ¡Va, va! Ahora sí, culiao, tenemos que subir, sí, sí, huevón ¡Vamos, huevón! A ver ¿Viversidades? ¡Sí, su hijo! ¡Oh, menos yo! ¡No! ¡Sí, su madre! ¡Diamante 1, huevón! ¡Por qué yo no! ¡Puta! ¡Puta lo mismo! ¡Jajaja! ¡Pura, la vida! ¡Qué cagaron! ¡Finalmente! ¡Aquí, no sea, diamante no paramos, huevón! ¡Diamante 1, con que no, huevón! Se lo vio, señor. Pero, huevos, ¿por qué yo no? Pero, verdad es que toco la gloria de esta manera. Pero, ¿por qué yo no? Si juego lo mismo. No entiendo, huevo. Ahí me avisa. Suerte. De Dios, huevo. ¿Uno es San Felipe, huevo? Es el ganar, huevo. Voy, voy. Yo el balón me mafla. Dale. ¡Injusticia! No eran mejores, huevo. No, tuvieron suerte, man. Nunca fueron mejores, huevo. Nunca fueron mejores, huevo. Nunca fueron mejores, huevo. Ah, no, aquí hay una más. ¿Puedo bajar? Todavía se puede. Una más, vamos. Nunca fueron mejores, huevo. Nunca fueron mejores, huevo. Como quieran. Se complicó, se complicó. Ah, huevo. Déjame estar ahí. Está siempre a una de subir a una, a una, a una, a una. No, no juego más esta, huevo. Juego, culio. No voy a borrar. Pero si está ahí a una de diamante, a una. No, chupá. Rompí el control también, así que es pico, huevo. Puta la hueva. ¿Y nosotros bajamos o subimos con eso, Edgar? A ver, tengo que ver. No sé, por lo menos toqué el diamante. Sí. Una vez en mi vida, huevo. ¿Cuál es el punto, huevo? Yo también he estado en diamante si jugamos las mismas, jugamos las mismas hueas de partida. De hecho, con el Jaime no dejabas jugar. Nosotros jugamos una extra con el Veste, ¿te acuerdas ahí, Jaime? Ahhhh. Pero yo jugué contigo también, pues. Sí, jugamos igual, pues. Pero si jugaron igual, pues. Sí. Y cuando jugamos con el Veste, con el Jaime también, pues, jugamos con el... No, siempre es que es raro, vos no dirías. Esa es de la chucha, jugo culiao. No jugamos. Puta, huevo. Antes queríamos sacar de platina, huevo. De la chucha, jugo culiao, huevo. Era misión rescatando el Jaime. Bueno, hoy día por lo menos estábamos ya... Ya, eso es pura huea, huevo. Pura huea, todas las hueas, pura huea, huevo. ¿Cómo les quedan las hueas, huevo? A nosotros no nos queda nada, huevo. Qué raro, hermano, huevo. Pero mira, en diamante me siento en las nubes. Al día siguiente. Buena. 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 Bien, Jaime. Buena. Sólido, sólido, sólido. Nos pegamos una coreota ahí. Nos pateamos. No va a arreglar. Anda, anda, mafla. No llevo, no llevo. Voy. Voy, 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 voy. No hay nadie, no hay nadie. Ah, qué rico. Oh, pa. Iba buena, hueón. No, no pude matar. ¿Vaná? No le quedó para nadie ahí, sigue la nomás. Ay, qué chueco, hueón. Qué hueonado. Buena, Nico. Nice. Ya vamos, espérate. La puedes entrar este. Buena. Buena, guantapadón. Telepatía. Uuuh. Siguiente mía. No te veía. Ah. Dije, la pantalla viola, eh. O la levanto o pantalla. Ay, qué buena, buena. Buena. Buena, hueón, quedó en el medio. Nice. Buena, coche tubare. Me mató al puto. Buena, coche tubare. A ver. A ver. Se logrará. Rescatando al soldado Jaime. Vamos, hueón. A ver, a ver. Next, next, hueón. Vamos. 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 Se logró, hueón. Lo sacamos, gente. Lo sacamos, gente. Salió finalmente, hueón. Gracias a todos que confiaron, hueón. Lo sacamos finalmente, hueón. No, no, hueón. Todo diamante. Todo diamante, hermanito. Lo logramos. ¿Este es plata del Rocket League o no? Más o menos. Primera vez que estamos tan altos. Somos diamancos por fin, hermano, hueón. Nunca más. Nunca más. Solamente costó un control de Xbox Game Pro Live. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Está bueno. Un pequeño dolor de colon. Nada más costó. ¿Usted saliste? ¿Salieron? No. ¿No? No, estaba mirando la gloria, hueón. Estaba de encima, hueón. Si jugaba una malla y perdemos, no importa. Porque ya no nos bajan. ¿Cómo no nos bajan? Ayer perdimos como dos con el Mafla y no nos bajaron. ¿No qué? Lo que me agarra es el mismo. ¿Queréis jugar otro ranking? Jueguemos una normal. Jueguemos una normal. Ahí ya. Hasta que llegue el dock. Pero déjame probar el otro. Gracias por la primera sub. Eh, miren. Tiró una sub el... El connotadísimo. Cristian. Qué bueno. Saludos, Cristian. Saludos, Cristian. Saludos, Cristian. Cómo olvidar esos tiempos de High Definition cuando yo lo retaba porque subía minita, ¿eh? En la noche. Juraba que nadie lo pillaba. Yo estaba ahí atento. ¡Saludos, Cristian! Este guán subía minita y al otro día me retaban a mí, hueón. Me decían, oye, hueón, hay un guán subiendo minita. Y yo, puta, ya yo hablo con este hueón para que no lo haga más, hueón. Y así, así, pilladito. No, yo le decía, hueón, mira, si ya subís la mina, bórrala al rato. Huea, que no quede, no quede nada porque me van a guayar. Me van a retar. ¿Y por qué a ti? Porque los cabros me decían a mí porque yo lo puse, yo lo puse de mod, po, hueón. No, a todos nos retaban esa vez. Bueno, nosotros, en ese tiempo High Definition, en esa época, era un High Definition más controlado. High Definition en... Antigua, puta, da lo mismo. Subíamos porno en la página principal, da lo mismo, pero... Pero en ese tiempo, eh, estamos trabajando con empresas, campañas, y hacíamos hueás así, pues entonces... Mientras... Había que tratar de controlar lo harto, ¿cachai? De eso se trataba. Se quiere acostar, ya se quiere acostar ahora, hueón. El Fortre. No, esa hueá, nadie la juega. Ya, pero si... Sugiera una hueá nuevo para jugar por la concha, tu madre. Di algo, po, hueón. Te estamos dando la oportunidad que me digáis tú. ¡Estoy dejando elegir! ¡Juego Fortnite! ¡Juego Fortnite! ¡Juego Fortnite! ¡Juego Fortnite! ¡Juego Fortnite! Pues que el niño esté feliz. No tengo el Fortnite, hueón. No tengo el Fortnite, hueón. No tengo el Fortnite. No lo tengo, hueón. No lo tengo, hueón. No lo tengo, hueón. Para que el pendejo, hueón, no sé cómo sea feliz. Ya lo que elige. Fall Guys o Multiverse un rato. ¡Pare! No, no hay que jugar Morty. Ya, pues, ya, pues. Ya jugamos Fall Guys entonces, po, hueón. No hay que jugar Fall Guys, po, hueón. Ya, Jaime de 7, teo también. Está puro hueleando, hueón. Creo que me botí, hueón. Está puro hueleando, este chancho culeado, hueón. ¡Putada de mierda! Eso, y me chancho culeado, hueón. Me estoy agarrando la teta, dime ahora. Dime ahora, dime ahora, por favor. Mira. Y le dijo, guatón concha tu madre a su papá. Más destrucción que eso, ya, está. Ya, está ahí, ya. Ya no quiero nada en cola. Se sabe. Ya, démosle un rato a los Fall Guys, hueón, un rato, hueón. ¡Qué baja! Yo tenía ganas de jugar GTA V día, hueón. Quería ganar unas platitas, hueón. Quería ir a comprármelo unos arcades nuevos para mi local de arcade, hueón. Todo mal, salió todo mal. Ahora hay que jugar el online ya no más, Nicolás. Qué lata, hueón, esta gente, hueón. No entiende que uno no quiere jugar con ellos, hueón. También le dijo Calvo en el chat del Morado una vez. ¿Están hueando? Haciendo gracias por tu... No, si... No, si el Duncan de repente se mete al chat a escribir cosas, yo lo he visto. ¿Y son todas dirigidas a mí? Lo van a quedar la mayoría, hueón. No te creí culiado, pues hay que le puedo leer el historial, ¿cierto? Aunque lo borriste, lo puedo leer. No sabí. No sabí. No sabí. Voy a buscarlo, hueón. No, me da paja. Si es que me da paja. Le va a creerle al chat. O si no, lo valió el culiado. ¿Ya? Le dijo que... El culiado pesado, hueón. Era Doc 94, ¿cierto? Doc 94. Son sapos igual, ¿eh? ¿Y cómo? Pues ahí que queda la historial, hueón. Masita, hueón. Oye, está Undertaker, hueón. El enterrador. ¿En serio está allá? Sí. A ver. No, este no. Es de Doc, creo. ¿Y esta mitad de precio? Lo voy a comprar. Aquí está. ¡Suscriptor! El último mensaje fue... Reciente me voy a tomar once. Rico pan con mantequilla y jamón. Cuatro con chetumare, ¿no? Es que está rica la once, po. Es que se pone a... Como está jugando Roqueto, y siempre que llego, le lleto la partida, me pongo a conversar en el chat. ¿Cómo se llama? Ya lo voy a invitar. Estoy abriéndole esto. La Tava tiene pantallazos, desde el momento Jaime Lito. Ah, ya. Se fue todo funado, hueón. Tava, Tava, mándamelo, porfa. A ver el Undertaker, ¿cómo está? Tava, mándamelo, porfa. Mono juleado, feo con chetumare, hueón. Mándamelo en Instagram, no son de esas. El enterrador. Me faltan doscientos cositos para tener... Digo, ¿cuándo invité? ¿Te invité ella? Pronto sabremos qué ocurrió con ellos. Pero antes, les quiero presentar un caso... ¡Grande Dico! Camilo, Sebastián, Ignacio, quieren poner a prueba a Rocío, la polola de su mejor amigo. Que Rocío es como muy... muy entrador, como que tiene... Hermano, lo que me da risa es que te voy a hablar más que pololo, hueón. Claro, hay un poco de cosas que se han dicho, y nosotros igual siempre hemos pensado que no es como para... Ninguno, hueón. Si son los amigos, no más. Ah, no? Nunca tuvo el pololo aquí, hueón. Ah, listo. Entonces... Son los amigos para... Ya... Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Venimos a poner a prueba. ¿A quién? A la polola de nuestro mejor amigo. ¿Que no está acá? No está acá. ¿Dónde está su amigo? Ahí están los ángeles. Los ángeles. O sea, él no tiene ni idea de nada de esto. Y ellos son los bajos. ¿Qué ojo? ¿Por qué? No sé, creo que no... ¿Qué es lo que está? No sé, así se ve. Jajajaja. Fue tan el niño que se subí, cabrón. Fue tan el niño que se subí, cabrón. Pero es toda pelada. ¿Tú estás perdiendo? Ya, que onda ni la silla. Pero ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú estás sentada con él o conmigo? Que si no yo me siento con él? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Hablo Feri y ya. Que si no yo me siento con él. Ah, no. La Rocio. ¿Tú cómo lo tocaste? Sí. ¿También, mi no? Sí. Ah, no. Y es simpático, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo se llama? Él. Sí, pues. Le gusta. Ah. Creo. ¿Está broneando? No tengo idea. Ah, no, no. No. Jajajaja. Pregúntale y me hacía así. No me temías a decir. Ah, no me voy a decir. Ah, cuidado, vamos. Cuidado, la Rocio. Jajaja. Una cara. Jajaja. Pero te igual te gustó entonces. Uh. Creo que no gustó al abrir. ¿Pero es que a ver? Ah, no sé. Te has sentado conmigo solo. Uuuu. 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 Dijo que estaba rico, que le gustó, pero para que diga eso lo tenía que haber mirado, ¿no? y según la sacaga fea del colifúr no se va a comer ese huevo a un poco no voy a ver y yo estoy triste y y y y y y de que te pase a ti y yo entrar y yo no bailando así oyyy el coche todo lo hace que hueá se la va a joder ay me perdí no voy a sentarte ahí o no ahí hace rato digo tranquilo que dijo huevo pero que dijo que hace rato que no estaba pololeo el ultimo pololeo fue hace rato y yo que soy huevo nooo soy el culo ahí esta todo dentro dijo que no estaba pololeando mal pobre seba no sabía que yo no sabía yo sabía osea si estaba con alguien pero porque no funciona ahhh conchetumare huevo mico tranquilo con los tupicos chicos sobre todo esta de los 29 que están mas tranquilos si obvio ahi esta pensando en la cabeza como va a terminar con el otro huevo yo le dije que si seran cargos andaba con alguien y ahi esta el alguien oye pelo culeado feo conchetumare huevo yo beso tu perro oye verme en ese grado de destruccion igual es satisfactorio huevo me lo merezco todo pico en la boca pito la boca pito la boca ya no hermano huevo los rocíos se come ese huevo que aunque estuviera en situación de calle huevo jajajajajaja claro mismo nico nico Uy, que rabia ¿Pasó la vergüenza? Que rabia O sea, que digo, las cámaras se mueven, güey Uy, te va Te va a quedar loca No se lo va a comer, güey No 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 No, a la rocío le zapatean fuerte, güey Está zapateando la rocío, güey Desde aquí se escucha El vía chile Van a decir que hay un trapero Hay una posa en el piso, en ese lado Sí, güey, está todo mojado Siente la brisa Mira el horizonte Ya que apaga el celular No, 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 no ¿Verdad? Sí ¿Yo no? Siento que ya nos volvamos ¿Estamos muertos? No, no, no No, 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 no Jajaja ¡Claro! ¿Lo van a la rocío? ¡Claro! ¿Lo van a la rocío, güey? Ah, güey Ah, metió todo ahí Metió todo ahí, güey El mismo beso que me daba a mí, güey jajajaja el mismo beso que me dio a mi pero que mierda voy a quitar esa pero que mierda te excitaste el dog no 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 pero que mierda ahi entro todo nooo 5 lenguas pero que mierda pero que mierda pero que mierda jajajaja ay nos sacaron la concha y tu mare cabro ya bajémonos del barco si por que no como que me mareé ooooh el arroz y agüita no lo veo muy afectado la mujer que tiene a su lado al parecer no merece su amor y su confianza ahi estaba toda loca weon para ti seria prueba suficiente para ti seria prueba suficiente esta todo muy orgullido weon esta malda cagada weon no vamos a un super barça siempre siempre y nada si pasa a nosotros mira lo que hiciste tu si te dimos todo hagamos el titanic de nuevo a ver como me lo hacias a mi a ver tu primero que nadie tu primero que nadie sobre todo tu barça no podienme hacerme esto siempre 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 que rabia no pero 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 que no el mas acer que incluso a ellos los ha jotea hoy que te acercado en forma apropiada no no se que machito por eso no sabes que soy bárbaro por eso no sabes que soy bárbaro porque sobre todo tu uuuu nico NICO uuuu 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 Filo estoy como peleando hace un año pero nosotros hemos terminado entre medio también y en ese momento yo voy a por ejemplo salir con él pero una vez y seba lo sabe no lo sabe pero que no tiene porqué saber de verdad yo no tengo que saber Camila, tu te metiste con Rocío con la pareja de tu amigo por eso estabas tan picado mientras que estabas terminado NICO de verdad no me he metido con ninguna a tu ex Ya, tranquilo De ninguna, de verdad que no con ninguna ¿Ya? Ahí fue cuando el Nico perdió a todos sus amigos Nosotros te queremos, Nico ¿Le contaste al Seba? Qué bueno Muy alegre El chat está diciendo que es al revés ¿A cuál de mis ex te comiste, conchetumare? ¿Yo? ¿Qué tengo que decir yo? No sé, porque la gente está diciendo al revés Si el Nico ese se comió, yo soy el Seba ahora El Nico de esa línea temporal Se comió a la polola el Seba Por eso, pues al revés ¿Tú hiciste eso? No, pues al revés, pues así se puso en la línea temporal ¿Te comiste alguna a mi ex? No, pues tomaron decisiones diferentes Yo no lo hice Ah, ya, te perdono Por eso quizá la quisiste poner a prueba ¿Por qué te voy a ir? Espera, te voy a ir a la cara Dale una explicación al Seba Pero tampoco hice nada malo ¿Cómo que necesitas nada malo? Los besitos y las manitos, los negaste y las llamadas Y el beso, nadie se acuerda del beso ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿De verdad? ¿Qué vas a hacer con Seba? No le voy a contar esto Se va a quedar para la cara Se va a estar seleccionando Pero digo, Seba lo pasó muy bien Ni siquiera eres tú Ten indignidad Y termina con él ya Esa, ahora Porque va a salir mejor que se entera ¿Cómo lo vayas a querer? ¿Cómo lo vayas a querer? Y me quería a mí también Y me quería a este loco ¿Cuántos querís? No, a ti No quería a este loco Nunca nada A lo mismo a mí que me queráis No, bueno, es verdad A mí no me interesa que me queráis A mí no me interesa que me queráis ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Demostra una importancia No, ya Demostra una importancia Demostra una importancia Que sea importante ya, vos Un manga Un manga, sí Me robó un libro Es que Japón no dañó un libro En Japón te piden disculpas Si roja ahí, pues Sí, pues No me acuerdo Ah, es que va a ser doméstico Si no ando lanceando gente No ando goteando Sacando gargantillas, pues Me robó ya ver, weón Lo de Disney fue peor, weón Sí, es que fue un robo con todo No, es que era caro El robo de Disney fue, weón Me robó Es que Disney era caro, weón Se agarró Citripio Y todas las weón Yo también me robé cualquier llave Me armé como 5 versados De Arturito y Citripio distinta Y también nos armamos Unos Arturito, es verdad, weón O sea, ya lo tengo ahí El mono, culiado Los llameros Todos robados Y eran tan re hueón, hermano Era tan fácil Era tan tirado el chancho, hermano Era fácil Sin nadie te vigila, weón Era tan tirado el chancho, weón Chilero siendo chileno Yo estaba Estaba rescatando algo Ahí, weón El verdero robo el precio De las weón Exactamente Un llavero 20 dólares de dos Anda a cagarte, culiado Y como está el dólar ahora Ni cagando, weón Aparte uno sacaba el llavero Lo dejaba afuera Volvía Y así se iba Todo raro Bien hormiga De piano, de piano Un llavero Dos llavernos Lo de bueno Lo pago Le digo, lo pago Se cayó aquí en la bolsa Qué tanto No, Nico Acuérdate que tú Me enseñaste la técnica ¿No te acordáis? Yo siempre compro algo Aparte No, no, no ¿Cuál era? La técnica era Tú me dijiste Lleva el celular en la mano, Jaime Y te ponía el llavero abajo Ah, sí Es más fácil también Yo me gustaba meter La weón al bolsillo En una bolsa La metía para esto Y lo del celular Igual es buena técnica Hay varias técnicas Hay varias técnicas Ahí para hacer la viola No, le estoy enseñando A robar gente Pero si van al extranjero Sáquen sus llaveras Y los buenos Al re ladrón Los presos son el robo El pasaje del robo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Porque robé Nicolás Pero yo creo que Estabamos más drogados Que la concha Igual puede ser Yo me dejé llevar Yo soy demasiado Correcto en mi vida Nunca haya robado La primera es que he robado Igual tengo un poco de experiencia Siempre que voy al super Me rescate un chocolatito Alguna weón Ah, ¿en serio? ¿Sí? Weón Esos chocolates Que están al lado De las cajas Weón Y voy a acarrar uno Y listo Yo soy un robo Esos chocolates Uno Me roba unos ¿Cómo se llaman? Estos prestigios Los ¿Cómo se llaman? Los frunas Los marcas frunas Son ricos Ahora entiendo Que están migrarios Bueno Si alguien Trabaja de Cajera Y luego reconoce Al Nico Que le eche El ojo ¿Por qué? ¿Qué hueá te metís Vos, sapo culiao? Vos soy sapo yuta Aquí, weón Sos yuta Vos otra vez Este, weón Reculeado Pero no puede ser Que esta weón Siempre Al final Concha Tu madre Y huevo Dale Que ahora se gana Vamos Señora Virgen María Por favor Ayúdeme Sáqueme de aquí Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Hay una que suena Hay una que suena Screamer culiao Gratuito Ya está Listo Nos vamos La palanca Se encuentra en el sótano Ya la tenés El Jaime me representa Dicen Ya, chavo Ya, sí Vienes camino Pero si te la están poniendo ahí Pues, weón Obviamente A parte de los reculeados Siempre se le da la vista Aunque vos no lo querás Y lo forcí Igual se te van a las tetas Es como un imán La weón Es la naturaleza ¿No? Sí, weón Yo de verdad Dicen No, no, no Y se va Nada Nada que hacer No, si no quiero No quiero No quiere Terminé mirando Igual ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Hasta ahora? Sí, me hizo Taiz Está ahí bien Está ahí bien Le dicen ya Está ahí alto David Está ahí bien ¿Quieres tomar algo? ¿Qué? Sí, sí Sí, no me había Ya, voy a ir a buscar Tomada Ya, no me había 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 Si la guardo Tocando La buena pena el camino ¿O no? ¿Cuál es el pecado? Mirar Otra La cara que pone Es peor Es peor Es peor Es peor Tocar o mirar ¿Qué trabaja él? El guardia Pecado es pecado Jaime Castigate Pero tocar o mirar Castigate Pero yo quiero tocarme Sí, por favor Porque yo soy técnico en prevención Ah, yo trabajo Sí, yo trabajo como Sí, yo trabajo como Tiene uno de los prevención Estoy haciendo Tiene uno de los rechazos Sí, tiene uno muerto La ingeniería estoy haciendo Estoy haciendo la ingeniería No, y jura que la secretaria La pasamos Mira la mea facha O sea, soy el técnico De la empresa De la constructora Igual me pasan un poquito Uno noventa y uno Ni cagarte Uno noventa y uno Te gusta Mira, mira, mira Pero como Mira, si le acerca más La acerca más la guata Nunca había visto una ecuatoriana tan hermosa como usted Eso dijo Pero la romana la tocó Le tocó la pierna Mira, si le está tocando la pierna Mira, mira, mira No, pero weón Y le saca la Pero mira, mira Pero weón La está trichardeando demasiado Weón obsceno Le cagó, weón Que weón obsceno Pero David Recuerdo que dijiste Que no eran lanzado Con las mujeres Está confirmando Las sospechas Que tiene contigo Tómendota, cabrón Aprendieron cosas Y le dieron El berenjena van God Weón Bueno, pasa todo muy fácil Por favor Uuuuuh Ahora Sí, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya me estoy dando, ya, ya Ya, 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 ya La placa Siéntate ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ella me tocó a mí, güey. Me escribió ese culiao, güey. El culiao, mierda, güey. Descarado, culiao. Culiao, mierda, güey. No, no hagáis esa güeya nunca, por favor. Ya, gracias. No, ella me tocó a mí, dijo. Ol, culiao, güey. No, güey. ¿Por qué ni secretaria me dijo que le tocaste a la pierna? Hola, güey. ¿Cómo que ya te tocó a ti? Sí, ella me tiró a mi momo. Me tiró a mi momo. Ella se sentó a mi momo y me tiró a mi momo. Ella le corrió mano, güey. Una cosa es que ella se siente a tu lado. Le tiró a las manos, mani largas. Es que tú le toques la pierna. O sea, ella me tocó la mano y me puso así en su pierna. Ya. Gracias. Ay, el conchito madre, güey. No puedo inventar una güeya tan... Es bueno para toallarla igual. Esa es ella la culpable. No para de mentir, nunca. Es mentirosa. Nunca para de toallarla. No, me la pierna y yo la dejé ahí nomás, pues. Ya. La dejé ahí nomás, pues. La dejé ahí nomás, pues, ya, pues. Ella me envidió el número. Oye, güey, es mentiroso. O sea, ¿tienes mentiroso? Creo que todo lo que ha dicho es mentira. De vez en un momento yo la llamo en que voy a admitar. Estaba de alto y desocupado. Ahora... ¿Sabes lo que pasa? Oh. Me voy a contestar, mi amor. Me voy a contestar, mi amor. Me voy a contestar, mi amor. Ya, ahí que te aviso con las salas. Yo te aviso con las salas, ¿ya? Ya, cuídate. Estamos muy... ¿Ahora? ¡Chao! No. No, ni gané de esto. Se te nota enamorado. ¡No! Tienen planes de casar. Es que tiene un plan de casar. Es que es de mierda, güey. ¿Qué estas estudiando? ...cioficial. Yo estudio prevención de plazos. Oye, ¿cuándo se va a tomar esa hueá, güey? Estaba buscando para mi empresa... ...un gato de pie chiles. ¿Me quedará o estás nervioso? No, ya toma nada ya. ¿Pasa el tiempo? ¿Pasa el tiempo? Sí, sí. y de guardia ahora sí el de que tú me es que está pensé se va se va épicamente o se apoye en la muralla a la actitud jajajaja llorar ay, Julio, bueno chito perdona, pero no lo que es ¿ahora te querés? ¿estuviste todo el rato ahí? si, me maté la weao me quiero ir ¿podemos conversar un minuto? ¿ya? ya. vamos a la oficina me quiero ir, por favor oh la weao Julián es patético, wey Me cagó, wey Perdóname, sí, hijo Chup, chup, chup A ver, berenjena ¿Por qué me hiciste esto? Exactamente, tu re... Ay, el weyón, víctima Oye, llanto, Julián, mierda Ordinario, weyón Llanto, Julián, mierda ¿Por qué me hiciste esto? Tu reacción Espérate ¿Cómo no? En el netito, en el netito Yo nada diferente Ok ¿Qué? 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 Ni la baja, ni la saca de ansiedad Sí, weyón, empezar a sacarse la roma Y a pegarse Cyberventilar, weyón Cyberventilar Ya me decepcionaste Yo no puedo confiar ¿Y tanto que me decíais que tenía que confiar en ti? ¿Pero vos qué me decíais que toquetean 20 años? No tengo tiempo más en 20 años Tiempo para joder a las minitas O sea, no te acordaste de nada Tiempo para toquetearle las piernitas No O sea, que me pregunté por la entrada y listo No quedarte conversando con la niña Oye, weyón Se le cayó el mundo El weyón raro, weyón Seamos sinceros Pero es que es un mentiroso profesional Se le cayó el mundo Lo peor es que igual no le compráis la mentira Si eso es lo peor A Nicolás se le cayó el mundo, weyón Se le cayó el mundo Mentiroso, culiado Y empatía la weyón El medio mundo que se le cayó, weyón Le mintió a todos A todos le mintió ¿Qué? ¿Quién dijo? Mira Nadie El loco Pensé que había sido el dog, weyón Yo pensé que había sido el dog que dijo Mira ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo, dog? Dijiste mira ¿Se dijo el dog, cierto? ¿Alguien dijo mira, weyón? ¿Estás peñando, weyón? Yo pensé que el dog lo había dicho No, te voy a estar hablando yo Seamos sinceros No, esto, weyón Mira ¡Ahí está de nuevo! ¡Eres el dog! ¡Eres el dog! Weyón, yo pensé que era el dog Si por eso le puse pausa De verdad Seamos sinceros Y hablemos Mira De verdad, de verdad Igual al dog Le sé, perdón, weyón Era la tele Disculpa, weyón Mira Ya nos dimos cuenta Que eres excelente Mira Es igual, ¿sí o no? Le sale igual Le sale igual al dog, weyón Estuvo todo el programa tocando en la pierna, weyón No paró nunca No paró nunca Nunca he dicho en el cual te voy a ir a la mano Tan buena voz como usted Mi hijita Mira el weyón raro, sí, es muy raro Es muy raro, weyón ¿Estás peñando? No No Ah, ¿estás soltero? Sí, termina ¿Cuándo? Y es ridículo, es risorio que dijera tantas mentiras frente de las cámaras Yo fui a Quito Fui a Quito Una capacitación de renuncia Ay, Dios mío Ahora, eh, termino mis cosas Ahora voy a ordenar mis cosas y me voy Me voy y nos vamos a Maripú A buscar a Adánico Para darle una sorpresa Ay, no, pero ¿qué es esto? Porque te enojaba el mío Por puras tonteras Por puras tonteras, dice No, si te enojaba por puras tonteras Pícatele tú, mi compañero Voy a ver Uno de las tonteras Para darle un ajo Lo entiendo No Cuando yo tengorolitos Claro lo que más indigna de esto, es que cuando yo vi la temporada anterior, la primera y dije nunca, pero nunca voy a caer en este cuchillo ¡Agueronado! ¡Ese mi don! ¡Dile don, dile! ¡Díselo! ¡Trátalo mal! ¡Dile! ¡Qué mierda! ¡Multa culeta! ¡Toto flamen! Igual fue feo lo que hizo el muchacho, pero bueno... ¡Ay, vos no hiciste nada! A todos los que pude pasar, o sea... ¡Una olla, tío! Encima, dijo que fue Maipú, hay una calle curada donde siempre hay alguien vendiendo flores Estás compradino, eh Fue una más chiquitita Vamos a intentar de nuevo Te bloquearon a hueonado ¡Bloqueado hueonado! ¡Esto es que ordinario! ¡Te bloquearon a hueonado! ¡A hueonado! Mejor lo que estaba haciendo algo ¡Siempre se unen a la madre! ¡Pero es que mira, po! ¡Está todo épico hoy día! ¡Está todo basado! Vamos a intentar de nuevo Si no, encima la mamá se enojó ¡Uy, la cara hueonada que tiene por la chucha! Igual estés nervioso, sí, sí, sí ¡Esto es poseedita! ¡Esto es poseedita! ¡Claro, claro! ¡Uy, estés nervioso! ¡Despas! ¿Haló? Oye, tiene el ojo a la mierda Era verdad, pero ahora se vio el close up de la vez ¿Y qué pasó? ¡Ay, continuará! ¡Ah, qué pasó! ¿Por qué ha continuado esta mierda? ¡Después leen la hueá, no! ¡Por favor! ¡Después de qué pasó! ¡Pero no puede ser! ¿Será verdad esto? ¡No puede ser! ¿No ha dicho nada? ¿Con el caimán? ¡Ah, ya! ¡Pero si está nerviosa! ¡Ja, ja, ja! ¡La cara y todo se creíste! ¡Paola! ¿Por qué no estás poniendo celosa? ¡Si solo están conversando! Ella se está mordiendo la uña, abuela Está sacando la cara de odio ¿Qué? ¿Inclusión? Sí, es como suave ¡Tenés algo muy bonito! ¡Tenés algo muy bonito! ¡Mira! ¡Tú también! ¡Está lindo tu pelito! ¡Como pelo de perro! ¡Si! ¡Ajá! ¡Que no son como los tuyos! ¡Ah, qué gracia! ¿Viste que no se puede dormir en Alvarito? ¡No! ¿Y te gusta salir así? ¿Qué ha dicho? No, sí ¿Sí? ¿A dónde, por ejemplo? Al bella me gusta... No sé, me gustan más los pablos Están tomando algo con música A mí igual ¡Estás nerviosa, abuela! ¡Mira, yo te veo ahí! ¡Estás súper nerviosa! ¿Enojada? ¡Estás enojada! ¿Por qué estás enojada? ¡También está! ¡Pero se veas apretada! Ya podemos hacer un grupo y salir ¡No le han dicho nada! ¡No se le ha tirado al dulce! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es que no! ¡Estoy pololeando, viopo! ¡Ya, listo! ¡Estamos, weón! ¡Estoy echando... Vine a buscar ahora la billetera que es de ella! ¿Sí? ¡Ya! ¿Ahora está más feliz o no? ¡No, vamos a la weón! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Literal, el único weón que ha dicho que tiene Polola es el único weón de todo el programa Y todavía está enojada, weón ¿Por qué está interactuando con otras mujeres? Claramente porque está hablando, literal, está teniendo una conversación, weón ¡No, es tóxica! ¡Oh, pero está enojado al pico, así! ¡Qué chucha! ¡Ya vale! ¡Que después me da miedo, weón! ¡Es muy celoso! ¡Tiene puro miedo! ¡Está cajando! ¡Está hablando la corona! ¡Está bien, weón! Él ha sido uno de los participantes que mejor se ha portado ¿Se ha portado muy bien? ¡No! ¡No! ¡Pero Pabella! ¡No! ¡Es que no se ha portado bien! ¡Pero por qué?! ¡No, la weón está mal! ¡No, no se ha portado! ¡Pero es que es la mamá! ¡Pero es que he dicho! ¡Mamá, cómo se ha portado bien! ¿De qué me estoy hablando? ¡La señora! ¡Él ha sido amable! ¿Por qué se ha portado bien? ¡No! ¡No se ha portado bien! ¡No se ha portado bien! ¡Pero es distinto! ¡Pero si dijo que está con Polola! ¡Es muy celosa y muy drástica! ¡Ya! ¡Espera, espera! Las chiquillas del chat Supongamos, misma instancia Si el weón dice que está con Polola Y supuestamente se está joteando a alguien o no? ¿Es que le dijo? ¡No! ¡Es que no puedo porque estoy con Polola! ¿Qué pasa si le digo yo y le digo ¡Oye! ¡Guachita! ¡Usted es con Polola! ¡Pero te joteo igual! ¿Qué hacen ustedes? ¿Se van? ¡Pero depende! ¡Esa weá es joteo para ustedes! ¡Es que esa weá es joteo! ¡Niñas! ¿Es joteo esto? Comparemos con el weón anterior ¿Es joteo? Comparen con el weón anterior ¡Niñas! Esa weá es joteo Esa weá es joteo Esa weá es joteo Yo creo que está siendo amable Quizás muy amable Es que de puta tampoco es para decirle ¡Oye! ¡No me toquí! Polola con chetumare ¡Y se va! ¡No! Están diciendo que no es joteo ¿Será que era eso? Solo está siendo la amable Ya hasta culiar la tóxica Yo también siento que está haciendo full talk ¿Es cierto? ¿Respirar es jotear para esta weona? Sí ya estamos Ya a ver Pero veamos como avanzan una de esas No me gusta lo que veo ¡Estáis viendo weá! Está intentando hacer cosas Pero Paola Tú por Lolo te has hecho ganar 200 mil pesos Si tú sigues enojada Más soliste ganar 200 mil pesos Al igual que la regla de Pablo Quien cada vez se decepciona más que su yerno ¡Ya! ¡No! 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 ¡URR State con��게요! ¡No! ¡ Earn 27! samar ¡Está loca! Se la está fotiendo, pero no sé nada porque tiene polola. ¿Qué significa eso? ¿Y qué te pareció? ¿No hizo nada? Conocernos paraguayos. La cago, güey. Está enojada, mala cago. ¿Pero por qué está enojada, güey? El loco nunca la animó. Todo el rato dijo que era la polola. Contestó el teléfono enfrente de la hueona, todo. Está ahí conviviendo demasiado conmigo. La cara, güey. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Vio la cara. Ven, felicitaciones. No, es que tú no estás entendiendo. Felicitaciones. No sé, te entiendo. ¿Por qué está enojada? Le dijo el nombre del programa, güey. ¡Qué hueá lo pido! 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 Es que le dijo felicitaciones, pues, güey. Ahí lo quemó, pues, güey. ¿Para qué le dijo esa hueá? ¡Este dio mal la hueá! ¡Este dio mal en felicitaciones! ¡Oes son todos dos culiados! ¡Todo mal! ¡Oh, pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Se lo comió! ¡Pero no! 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 ¡Pero no, pero no! ¡Pero no! Y quizás se entendió que lo que le dijo era burlescamente, pero ¿no? O sea, es que si la hueá viene enojada, y el otro huele le dije, felicitaciones. porque pensáis vos pero ella le dijo que está haciendo con cara de culo y es por otro web le dice felicitaciones como extendió ese felicitaciones yo no entiendo mal no sé tú no lo entiendo mal yo digo porque qué está pasando explica por qué yo creo que lo tomó mal por la cara de la curia pero comió de nuestras cámaras que era esa hueá culio viste mira esa hueá es muy raro es muy raro porque viste que entendió mal la que le dijo el otro huevón tú la cagaste que eso no hizo nada no hizo nada Ay, que chato Me dio rabia, me quise retirar Eso fue Y que tiene, no tiene nada que ver Porque vi como si se la estaba joteando Yo no tengo nada en contra de ustedes Que un juego Es cierto que se está reinventando una historia Yo también salí en la tele Yo también salí Yo también salí Yo también salí Pero eso os quería ir Qué linda relación Tenía un de relación Y lamentablemente ¿Cuánto llevabas? Que en término bastante afectado con lo ocurrido Qué linda relación Se te mueve un comido Ya, que muestro Si no es puro show Tampoco le pegó tan fuerte Le pegó uno Sí, pero el pómulo no es nada El mentón Ya cayó comido No hay sangre No hay nada Está puro weando Nada, si es para la tele Para la tele Deja que yo Que se quince un rato Yo tiene nada weón El viejo Julián está de paga El viejo Julián está de paga El viejo Julián está ahí El viejo Julián está ahí Arranca, arranca, arranca Pero todos a su alrededor La retienen No me toques No me toques No te vamos a tocar Yo no te vamos a dejar Porque tú agrediste a la wea Ahora sale a hablar el cajero Se terminó el jugo Se terminó el jugo primero Y de ahí fue a wea No se mueve El viejo se para así Esto es una broma Y se vea un triunflante Sería abuelo esto Si era una broma Estoy bien, tranquilo Las dos horas que estuve al sol No me hicieron nadie Sabemos que hay que tener Mucha, mucha paciencia Sí, porque yo efectivamente Tuve abuelos y se murieron así De verdad Uno sufre mucho Cuando ve que nos tratan mal Me demoré mucho en actuar ¿Por qué? ¿Qué esperabas? Yo creo que hay muchas veces Falta de personalidad en esos casos ¿Te haces alguna autocrítica? Claro, es que ante una cosa Si uno tiene actuar más rápido Y puedes Puedes ser pro De las personas Adultos mayores Aguante los viejitos De este país, wea Seguimos grabando Y nos encontramos Así va a terminar yo Los viejos funados Lo voy a asegurar Es que un viejo Tenga 15 funas, wea Pero igual Le haber pegado a la señora Al hijo Al nieto Hasta que Eduardo pide agua Fabriela Te estáis riendo El sufrimiento del caballero Bueno, eso no está bien ¿Qué se parece a vos? ¿Qué se va a parecer, imbécil? ¿Cuántos mató a este viejo, culiao, wea? Soy lo chetista, culiao Este, wea, fue militar en dictadura, wea No sabes más Tengo calor No me parezco, wea No soy yo Tenía un aire, un aire Pero voy a andar los limpiando Pero no se moje, pues, don Eduardo Peor que los cabros chicos Imagina y le responde eso Su chanchazo Ella se ve inquieta Aunque permanece en silencio Pero, tírala agua, tírala agua, pa' que pierdes, viejo Pa' que se hidrate No hay más agua por hoy día La hueona mala No hay más agua por hoy día, wea Ah, eso No doble la pierna por un Eduardo, ya Ay Y así no lo voy a poder doble, pues ya Le pegue Jajaja Deberían hacer esto, pero así Pasándose a la chucha, así Pegándole, dices, unas patas Porque yo actúe Votándole el así sin trolear la chat tenemos que llegar a la final no más para que los cabros ganen ganen el choque ojo que vienen con ventilador estos buenos y giran los ventiladores la salva el silo voy con los ventiladores no no a los primeros puede pasar por los ventiladores ¡No! ¡No! Mientras no salte... ¡Oye, weón! ¡Oye, weón! ¡Oye, weón! ¡Oh, conchetumare! ¡Oye, te volvió, weón! ¡Oh, my God! ¡Holdeamos dos, holdeamos, ¿no? ¡Ah, por eso! ¡Conchetumare! ¡Ah! ¡No, no te caigo! ¡Ah! ¡El medio safe! ¡El medio safe! ¡Ah! 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 ¡Oye, weón! ¡Oye, weón! ¡No! ¡No! ¡Tení un mensaje, la puta! ¡Pasamos! ¡No! ¡Me pelotearon pa' todos lados, culiado! ¡Vamos acá! La salvaste siglo por tres. Los juguetes pesados están puro... ...puro pegando. Pafunao. Ya, pero... ...paseo, ¿no? ¡Suscripto! No, reprobado. Escuela Pafunao, desde que revendí el próximo año, amigo. Yo estaba intentando ver si pudiera ir al reality, tipo... Pague la matrícula nomás. Ya, ¿la pago? Ya. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Son 600 lucas del curso. 600 lucas del curso. Sí, le enseñamos a no ser funado, pero trate de no echárselo tanto, porque... Ya, pero ¿en qué titulo me hay un cartón, me hay algo? Eh, título antifunas. Tenís free pass para tres o cuatro funas, que tenís título de antifunado. ¿Paraño? Sí, intentamos hacer un curso al antifunado. ¿Paraño? Son unos domésticas, bueno. ¿Explicas puras cosas? ¿Domésticas? Oye, gracias, Javi Suazo. Javi Suazo, por esos ocho meses. Muchas gracias. Chubi Week, también, dieciocho meses. Kili Vilches. Muchas gracias, amigo. Por ese prime. Morph5555555. Gracias por ese prime. Y al guatón Daniel, que le regaló una sub al Peluca Sabe. Saludos, bro. Ya te deposité, Nico. ¿Te podías dar un comprobante? Puta, ya no tenía ni un curso. Ya, pero ahí te inventamos algo. ¿Cuándo es la primera clase? Puta, weón. Tendríamos que esperar la otra semana, aparte de las clases. Ay, ay, ay. ¿Te doy a cuaderno o algo? No, con lo que quieras. ¿Tenís nuevo? Ah, sí, pues. Oye, ¿hay minita o no? No, pues si es curso antifuna. Ay, ay, ay. Un curso para que no te funes. Ya, ya, ya. La cátedra la da el profesor Edgar, el menos funado del universo. Ay, ya, ya. Un catedrático profesional de la antifuna. Usted no le puede pegarle. No le puede tirarle pego. No lo va a pegarle, ¿no? Esa es la idea, que no te funes a mí. Ya, a ver, esto te va a servir como introducción también, amigo. Para que vaya cachando qué hacer y qué no hacer con las mujeres, ¿ya? Para que aprenda. Ya, ya, ya. ¿Cuándo dio el pollo? No, todavía no. Ay, ya. El excluido de los celos. Pues si yo no vengo a... ¿Por qué estás en el facto cronche de tu madre, güey? Que me cae con los picos, güeyón. Partimos mal. Me cambié de ropa tres veces, güeyón. ¿Por qué? Este es el primer capítulo, ¿no? ¿O no? Me metí que este no es el primer capítulo, güeyón. 24, 25. Ya, puta, veamos esta, güeyón. ¿Y eso de mujeres de lujo? No sé, me parece extraño. Chao, porque yo no tengo paciencia. Yo creo que siempre. Un hombre celoso como tú, ve cosas donde no las hay. Hace solo unos meses, conocimos el caso de una señora que fue víctima de abuso. ¿Puedes decirnos de abuso en latino? ¿La recuerda? Está el paño el coño nomás, güeyón. Así venía, ripiado. Que buena ha sido como grito. No le he hecho absolutamente nada. ¿Por qué me amarras? Lo tenías más chucha, la güeya triste. Sí, al máximo. Qué borroso, güeyón. Hicimos la prueba. Gabriela interpretará a una cuidadora. Ah, aquí se viene el roleo. El nico. ¿Cómo que el nico, güeyón? Me parece. Cállate, güeyonao. A ver, esto está en 360, Jaime. La mejor resolución. Nuestro actor, Eduardo, deberá soportar su permanente maltrato. Hásteme caso. El nico, dice el sapo, güeyón. Igual a él, igual. Igual al nico con barro, güeyón. Así me veré cuando esté en sierra. Cuidado. ¿Te puedo cuidar? Todo comienza con el paseo diario de Eduardo. Y nos vamos a quedar con Eduardo. Don Eduardo, dice. A todo el sol, viejo culero. A todo el sol, de veras, güeyón. Viejo se caga. El perro lo mea. ¡Ahígola, güey! Eduardo lo vence el sueño. Ey, ey, ey. Oiga, oiga. ¿Cómo no? El sueño lo tenía el sol, güeyón. Si se quede dormido. Despierte porque después de la noche se las pasa jodiendo. No deja dormir a nadie. Ya, abre la boca. Pero no está jugando Free Fire. No está jugando Free Fire de Ivana. No está ni ahí, güey. Respetuoso de Gabriela, comienza a fluir. ¡Oh, mierda! Ya. ¡Ah! ¡Oh! 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 Cuando entré a la puerta me puse más pavos. Así que no era tan pesado. No, es que la paja igual le ayuda. Sí, igual. Te pacifico un poco. Pero cuando chico sí era pesado. ¡Uy! ¡Un ciego para tenerlo! No. ¡No! ¡Mafla no! ¡No! ¡Ighar! ¡Péguenle, güey. Péguenle, güey. ¿Dusculpes? ¿Son blusa o camisa estas? ¡Puta la hueá! ¿Qué tipo va a comprar solo la hueá? ¡Que tipo va a comprar solo! ¡La hueá falsa! ¿Qué color son? Me veo lindo ¿Qué sigo para comprar solo? Ropa más encima ¿Y algo como abrigado? ¿Un polerón? ¡Hablando solo! ¡Hablando solo! ¡Hablando solo!